Al comienzo de estos balbuceos que dijimos aquí, hablábamos de los vientos que soplaban de poesía, soplaban de poesía sobre Cosquín. Sopecho que nos inspiraba el nombre de este grupo consagrado en nuestra tierra que va a abrir esta sexta noche. Ya saben ustedes que en Quechua, Viento es Guaira. Está con nosotros el grupo Los Guaira. ¡Gracias! 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 En esta tierra donde nacimos, me da tristeza lo que vivimos. ¡Cuántas promesas de nuevos días y la justicia no se avecina! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 El sol que viene de amanecida no lo dislumbró con tanta herida que sigue abierta en la memoria. Esta de Lा y la espada está de luta pues Vera Stop a la vida no llegue hoy aquí en la vida. Está pero claro que asistí, estoy atento por si algún día un nuevo viento llega a mi vida Los culpables cumplen condenar y las promesas se vuelvan ciertas. Que nuestros niños jamás ignoren que en este suelo hubo dolores. Que crezcan libres, canten canciones que vuelen alto sus corazones. Que estoy atento por si algún día un nuevo viento llega a mi vida. Los culpables cumplen condenar y las promesas se vuelvan ciertas. Música 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 Buenas noches con aquí, Samita, arriba las manos. Hacemos palmitas a ver. Música 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 Música